Obviamente que lo quiero mucho y que soy muy contenta de que por fin llegó el día de que podamos hacer nuestra vida juntos y que soy muy agradecida por todo lo que ha hecho por mí y por hacer la fiesta de mis sueños Yo Julián Martínez te acepto a ti Eveline Villa como mi esposa prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida Los strangers among us crumble, all we figured out I found you're the only one I hold on to in the dark And you write my name in your heart Write my name in your heart Yo Denise Eveline te acepto a ti Julián como mi esposo y prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad en las alegrías y en las penas amarte y respetarte todos los días de mi vida La verdad es que nos decimos a ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!